Los gobiernos de Honduras y Nicaragua firmaron un acuerdo binacional sobre la delimitación de la frontera común en el Golfo de Fonseca. Aseguran que este es un paso positivo en el tema de la integración centroamericana. Entonces esto nos permite a nosotros los hondureños, y quiero decirlo desde Nicaragua, concretar la estrategia logística que Honduras ha venido desarrollando para enfrentar el futuro de manera competitiva y un sistema logístico que no solamente es para los hondureños, queremos que sea para los centroamericanos, para las Américas. Y quiero decirlo hoy desde Nicaragua, si los hermanos salvadoreños o los hermanos nicaragüenses que están en la parte sur quieren mover sus productos hacia el Atlántico, por Puerto Cortés o por cualquier otro lugar, nuestras autopistas, nuestros puertos son para eso. Y está probado que cuando se da un comercio intrarregional entre los países de Centroamérica, más crecemos los países centroamericanos. Y no es lo que queremos para nuestra gente empleos y oportunidades, eso es, de eso se trata. El mandatario nicaragüense recordó que este acuerdo es un sueño de líderes antepasados que se ha podido complementar hasta ahora. Yo creo que es un paso histórico el que estamos dando, porque se trata de cumplir, o sea, se dieron los fallos, la sentencia, pues la sentencia, pues la sentencia le mandan, ordenan a nuestros países. El Salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo, en este caso pues con Honduras para delimitar. Los tres tenemos, en el Golfo tenemos acceso al Golfo, los tres países, y los tres tenemos salida hacia el mar. Y eso hay que delimitarlo para que se acaben los conflictos y cumplamos con el mandato de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, este es un paso en el que estamos contribuyendo al fortalecimiento de esa corte, que es el instrumento que tenemos las naciones para acudir a ella y ahí resolver conflictos. Y esto es una contribución para la paz. Y ya esto facilitará, lógicamente, avanzar en los programas, en los proyectos en el Golfo de Fonseca. Cabe mencionar que El Salvador fue el único país que no se incluyó en el tratado. Se desconoce si el presidente Nayib Bukele fue convocado a la negociación. Marcos Medina, Noticias 12.